Esta es una iniciativa de la red de Banco de Alimentos de Argentina que nuclea varios bancos de alimentos, tanto ya conformados como en formación. Nosotros todavía no somos un banco de alimentos conformado, pretendemos llegar a la iniciativa, hay varios procesos, es iniciativa, después Banco de Alimentos vendría a ser lo último ya cuando conformamos con todos los requisitos de la red. Están en el proceso de formación por dos años, se dice. Estamos en el proceso de formación, que es un proceso en el cual necesitamos conformar la asociación civil con la que se va a conducir y tenemos también el aporte que nos pudieron hacer de acá del Hotel Posta del Sol, que nos han prestado como dato uno de los galpones con los que pretenderíamos empezar a instrumentar toda esta cuestión del Banco de Alimentos. 16 millones de toneladas de alimentos se desperdician en el mundo y esa es la idea, rescatar aquellos alimentos que todavía no han sido vencidos, pero que pueden ser útiles para muchísimas familias. Tal cual, no solamente alimentos que estén por vencer, sino también alimentos que por cualquier razón comercial han quedado fuera de las góndolas, sean los supermercados por ahí que hay alguna etiqueta que está rajada o alguna lata bollada, eso se descarta. Generalmente se desperdicia, incluso se tira. Entonces nosotros vendríamos a tratar de venir acá a también hacerles el favor de poder rescatar esos alimentos para poder clasificarlos y distribuirlos a todas las organizaciones que tienen obvio personalidad jurídica y pueden distribuir alimentos para toda la gente que los necesita. Gracias por ver el video.